Tu responsabilidad en este momento es el censo y te he visto en todos los medios hablar justo de cómo va el trabajo, qué es lo que nos falta y cuándo arrancamos. Bueno, muchas gracias y como Oficina Nacional de Estadística estamos envueltos en la realización y la preparación del décimo censo nacional de población y vivienda que se va a estar realizando del 10 al 23 de noviembre en todo el territorio nacional. Específicamente el censo estamos ahora en el proceso de capacitación, ya comenzamos ahora el día miércoles 25, perdón 26 en todo el territorio nacional con las capacitaciones, llevando a la gente que va a estar trabajando como empadronadora y supervisora a conocer y a capacitarse y a formarse en todo lo que es el proceso que conlleva este operativo estadístico. Aquí creo que cosas son muy importantes, que la gente sepa de la boleta censal, que conozca los conceptos, que conozca también los aplicativos. Nosotros vamos a estar trabajando y levantando la información con tabletas, entonces es muy importante que la gente se familiarice y que trabaje con las tabletas, que sepa orientarse con las cartografías, con los mapas, todas esas cosas son importantes y es lo que estamos, verá, ya que lo que nos falta es que la población reciba a este personal de la ONU que va a estar en el terreno y que pueda entonces realmente poder responder a las 67 preguntas que tiene la boleta y que es muy importante comentarles que la boleta ya está disponible en la página web de la ONU, que pueden ir viéndola, que pueden ir conociéndola, que pueden ir designando quién es la persona informante clave que en el hogar va a responder a las preguntas de ella misma y de todas las personas que habitan en el hogar, entonces es bastante importante que ya vayan curioseando, ¿verdad?, ese tema de la boleta. Mi, eso es de cómo hacemos esto para que se pueda censar si nosotros tenemos una cantidad de personas, sobre todo inmigrantes, que no están reportados en ningún centro, o digamos de información del país, en las telefónicas, en la energía eléctrica, que tú no vas a conseguir esa información, ¿cómo lo logramos? Bueno, lo que pasa es que el censo lo que hace es una visita a la vivienda, entonces cualquier vivienda, cualquier, de cualquier forma, así sea cuatro palos con un techo de yagua, se visita, ¿no? La gente llega, no es que yo te voy a buscar por el tema de cómo estás registrado, si tienes un tema de, ¿cómo se llama eso?, de un recibo, de un recibo, digamos, de la luz, que yo voy a, no, o sea, nosotros vamos a la vivienda, o sea, y por eso ese operativo es en todo el territorio nacional, se hacen estos 14 días, y pues siempre es un tema, nosotros tenemos un censo de residente habitual, todo aquel que vive en República Dominicana por seis meses y más se va a entrevistar, es muy importante que la gente sepa que es normal que el inmigrante, donde quiera, no se deje de censar, pero nosotros estamos haciendo, ¿verdad?, todo lo posible, creando todas las condiciones, ¿verdad?, de que la gente sepa que esté segura, que esta información no se le pasa a nadie, nosotros la utilizamos con fines estadísticos, no damos datos individuales de nadie, entonces eso es cosa que es importante para que se conozca, pero sobre todo lo que queremos es mejorar la calidad de vida de las personas que residen habitualmente en la República Dominicana, y para eso necesitamos datos. Yo quiero preguntarte además si ya ustedes tienen todo el personal capacitado para ello, porque me dicen que ya iniciaron. No, bueno, no, comenzamos ayer, pero son siete días de capacitación. Pero, 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 no solo eso, tienes tú la Oficina Nacional de Estadística, justo la estadística de lo que se deberá invertir en términos de personas y en términos económicos para este censo. Sí, mira, es muy importante que tú digas que es una inversión, ¿verdad?, y la inversión siempre representa una oportunidad. Nosotros tenemos un presupuesto para este año de 3.757 millones de pesos y además de eso, estamos para llevar a terreno unas 35.000 personas entre empadronadoras y supervisores que estamos capacitando un poco más, porque normalmente la gente deserta, verano, luego consigue un trabajo. Hubo una plataforma abierta de reclutamiento desde el primero de agosto hasta el 17 de octubre, donde la gente se registró. Y son esas personas que estamos llamando, de hecho, el día de ayer era un día de ajustes, de ver si la gente llegaba, porque no necesariamente todo el mundo llega. Y estamos trabajando, pues, intensamente en que las aulas, pues, sean completadas con el personal que necesitamos que vaya a aula para que luego, el que es, es una evaluación. O sea, todo el que se evalúa, todo el que va a aula tiene que tener una evaluación y son los mejores que saquen notas que van a estar, entonces ya luego contratamos. Hasta hoy, ¿cuánto teníamos, sabes? Hasta hoy, bueno, estamos como con unas 43.000 personas, si no me equivoco. Mio Soti, te espero cuando termine el censo para que me des los resultados en el programa Seguridad Estatal de Hilando Fino TV, que con orgullo conducimos. Bueno, ahí, así será. Gracias, Mio Soti. Gracias, Mio Soti.